Según cifras de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, nuestro país cerrará este 2021 con cerca del 98% de cobertura eléctrica a nivel de toda la nación. Mansell expuso los avances de proyectos en ejecución vinculados a la generación de energía a base de fuentes naturales. El mes de septiembre, como lo podemos observar en la lámina que tenemos ahí mostrando, tenemos el 98.97% de cobertura eléctrica. Nuestra meta del año 2021 la teníamos planificada, llegar al 99%. Cómo está lo que es renovable y lo que es la parte térmica. Los programas de eficiencia energética, ahí mostramos la parte eólica porque realmente fue teniendo uno de los sitios a nivel mundial con mayor potencial en generación eólica, era inconcebible que no lo estuviéramos utilizando. Y eso es lo que tenemos instalado, los 187 megavatios que representan más de 20% de energía entregada en la parte sur. Pero los estudios que hicimos en Ginoteca, Matagalpa, Estelí, Carazo, Managua, Chontales, nos indican un gran potencial eólico. Con estos estudios que como gobierno se hizo, le está dando también el apoyo, la sostenibilidad de un programa hasta el 2033. Con recursos naturales para irlos desarrollando, ¿verdad? Porque en este momento, con la entrada de la planta a gas, ¿verdad? Nosotros le estamos dando un sustento térmico, pero nada más que con una fuente más amigable, menos contaminante al medio ambiente. Es la combinación más adecuada para combinar los renovables con este tipo de plantas que le dan estabilidad, ¿verdad? Y el apoyo necesario para las renovables. Entonces, ya con esos 300 megavatios con la planta de gas, vamos a tener un plan indicativo que ya lo tenemos elaborado hasta el 2033, que apunta solamente con fuentes renovables, hidroeléctricas, solar, eólicas, geotérmicas y biomasas. Marcos Medina, Noticias 12.